La primera frase que a mí se me viene a la mente con la Iglesia de Pinto es Dios Provera. Fue un nombre que le pusimos al grupo cuando comenzamos, recién en nuestros inicios. No le pusimos Dios Provera en sí, sino le pusimos el nombre Moría, que en la Biblia significa Dios Provera. Hace aproximadamente unos cuatro años y medio empezamos este andar con Cristo, con muchos hermanos aquí en este lugar de Pinto, en Madrid. Empezamos siendo dos o tres familias y algunos miembros sueltos, sin embargo después fuimos creciendo mucho y se fue agregando mucha más gente a nuestro grupo. Al principio fuimos algo de 25 hermanos los que comenzamos esta meta, este proyecto de fundar una iglesia aquí en este lugar de Pinto. Hoy en día hemos casi duplicado el número, somos aproximadamente algo de 60 miembros. Nos dimos cuenta que estamos creciendo cuando realizábamos eventos tipo el aniversario, que necesitábamos más espacio porque en el cuarto ya nos cabíamos. Como íbamos viendo que venía más gente, venía más gente interesada en nosotros, había más visitas, conseguíamos darnos cuenta de que necesitábamos mucho más espacio. Estuvimos buscando otros sitios para mudarnos y lo increíble fue que la respuesta a esa pregunta que teníamos de dónde nos vamos ahora estaba a la vuelta de la esquina, pero literalmente. Poco a poco se nos ha ido contestando esa oración ya que nos hemos mudado tres veces de sitio y pues ahora estamos en un local donde no tenemos horario, donde podemos quedarnos hasta donde nosotros pues nos parezca apropiado para poder predicar, para poder hacer actividades con los jóvenes, con los adultos, con los hermanos de la iglesia. Entonces, esa frase representa un poco más que nada nuestra vida a lo largo de la iglesia. Dios nos prohibió esa necesidad extrema que necesitábamos que era un lugar donde reunirnos, un local. Todos los que estábamos participábamos. Siempre había algún rol que hacía cada persona. Era increíble, pero eran muy pocas veces en las que veía a esa gente que no tenga algo que hacer, una participación por la mañana, una participación por la tarde. Había un pastor que nos ayudaba, nos colaboraba en lo que son los sermones que se dan en las iglesias, los programas de tarde. Se ve que nuestro Padre Celestial ha tenido mucho que ver en toda esta gran obra, este gran andar de todos estos cuatro o cinco años. Al principio pues hemos salido aquí al pueblo de Pinto a repartir invitaciones para la iglesia. Al momento en que llegamos nos dimos cuenta de que estamos rodeados de talentos y de oportunidades y retos que cumplir. Inmediatamente comenzamos a hacer obras de evangelización aquí en el pueblo y comenzamos a ver los frutos. Los talentos que teníamos los vimos desarrollarse. Por ejemplo, yo antes no cantaba aquí en la iglesia, así que un día canté una vez y me dijeron, oye, no lo haces tan mal, no lo haces mal, ¿no? Y ya como que digo, puede ser ese mi don y ya lo hice más, con más gozo, con más alegría, porque digo, voy a alabar al Señor con mi voz, que es algo que Él me ha dado y voy a explotarlo. Todos tenemos dones y talentos. A lo mejor hay personas que cuando llegaron de la iglesia no encontraron, no sabían qué es lo que se les daba mejor, pero llegaron aquí, encontraron ese don y ese talento que Dios les dio y como saben que el día de mañana Jesús les va a pedir cuenta por esos talentos que les dio, saben que lo mejor que pueden hacer es explotarlo, lo mejor que pueden hacer es sacarlo fuera y empezar a traer a personas para Cristo. Entonces eso es algo de lo que una persona se debe de sentir orgullosa, es algo de lo que una persona debe estar feliz y debe estar agradecida, porque es un privilegio que Dios te haya puesto en ese pequeño lugar para que tú puedas crecer espiritualmente y puedas tener otras personas para Cristo, aunque después te vayas a ir por lo que sea o a lo mejor sigues estando en ese lugar. Hemos tenido trabajos carcelarios, de visitaciones. El ministerio carcelario es un ministerio muy bonito. Podemos llegar a esa persona que una vez hicieron algo malo, pero que quieren rehabilitarse. Rehabilitarse puede ser dolorosa porque te cuentan algo que tú no puedes resolver. Y otra vez cuando ya tú tienes tiempo visitándola que ve el avance, porque además de nosotros estar escuchándole por el telefonillo, le hablamos de la palabra de Dios, le damos texto bíblico donde ellos se puedan afianzar y recibir consuelo a su triste situación, pero llega en casa con una mente de decir, la próxima semana que le llevo para aliviarle. Y comienza a buscar más de la Biblia. A veces hay algunas que han llegado a la cárcel con niños pequeños y tienen que entregárselo a personas de confianza de ellos y personas que son examinadas para ver si son aptas para que tengan esos niños, porque si no llega un tiempo que se los quitan y lo dan a una gente encargada de cuidarles o lo dan en adopción. Pero nosotros hemos tenido un caso muy bonito, de la cual el pastor hizo diligencia y la tenemos aquí. La tenemos aquí, la niña, hija de una presidaria. Pero el trayecto, hubieron muchas experiencias, hubieron muchos hermanos que también, por circunstancias familiares se hubieron obligados a volver a sus países de origen. Otros hermanos se han ido incorporando aquí a este movimiento. Parecía que los hermanos cuando retornaban a sus países de origen, el grupo pues iba a desaparecer. Pero el Señor ha ido trayendo más de sus hijos aquí a Pinto y hoy en día pues somos los que somos y la verdad que estamos muy contentos y que pertenecemos a una gran familia que es a nivel mundial, pues la familia Adventista. Y también Señor por la necesidad que hay en el mundo de conocer tu palabra. Prepáranos Señor en esta tarde de manera muy especial. De todo corazón te pido que nos unamos Señor, que no nos miremos nuestros errores. Señor, nos has ayudado en todo y podemos decir que hasta aquí nos acompañó Jehová. Que no sea en vano Señor nuestra petición. Nuestras manos alzamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Alfa TV también pues digamos ha sido una parte importante para el crecimiento de Pinto porque han llegado muchas personas interesadas buscando Pinto como seguramente también otras iglesias. La verdad la conocí a través de Alfa Televisión. Pues yo era una época que estaba atravesando, que no era buena. Bueno, en el trabajo tenía problemas. Además yo había sido testigo de Jehová. Pero la verdad es que mi experiencia no fue buena. Yo seguía buscando a Dios. Era uno de los días malos en que yo venía a mi casa. Entonces, bueno, pues llegué, puse la televisión y vi Alfa Televisión. La verdad es que me encantó, me encanta. Empecé a verlo y bueno, pues llamé para que me trajeran el libro El Camino a Cristo. Que es muy bonito, a mí me encanta. Y bueno, pues en mi casa vino a visitarme la primera vez el Pastor Juan Su Roca. De ahí, pues bueno, yo seguí adelante. Y esto fue en el 2011. En el 2012 me bauticé. Estoy muy contenta. La verdad es que por amor a Dios, pues estoy haciendo cosas. Visito gente en la cárcel. Yo también he pasado por ello porque mi hijo ha estado en la cárcel. En Panamá, preso tres años y bueno, gracias a los hermanos, mi hijo no le faltó de nada. Y le agradezco a Dios que me esté utilizando. Y bueno, pues estoy muy contenta y muy feliz. Porque él ha cambiado muchísimo mi vida. Sobre todo las oraciones de los hermanos me han beneficiado a mi familia y a mí muchísimo. Mucho. Cuando mi hijo estuvo los tres años preso, gracias a las oraciones de todos los hermanos, la verdad es que me sentí mucho más aliviada. Y sabía que Dios estaba allí con él. Y le protegió y le cuido siempre. Si no tengo amor, ni nada soy. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Vamos a cantar fuerte, vamos a cantar con gozo, vamos a cantar con amor. Amo aquel murió, invulado para que, y de eterna pena que, al amor ensalzaré. Tan profundo y santo amor, en el mar, me he rezado, aliviando mi dolor. Les voy a contar un poquito cómo es que yo conocí el mensaje adventista. En Venezuela, en el 79, yo llegué a la iglesia totalmente desahuciada por los médicos. Tenía una enfermedad malísima, con tumores en el seno, pulmón, cáncer en la matriz. Y la verdad es que así llegué a los caminos del Señor. Tomé las clases bíblicas y después luego me bautizaron. Y Dios fue tan bueno que el Señor me llevó a trabajar a una clínica naturista. Ahí yo por un año me hice tratamientos naturales, juntamente con las otras personas que les daba el tratamiento. Entonces, fue así que el Señor en un año me sanó. Es algo tan maravilloso y desde ahí yo doy este ministerio a todas partes donde voy. En mi trabajo, donde yo hace ocho años trabajo, se ha formado un club, un club de veganos. Y estas personas, a través de mi testimonio y contándoles mi experiencia, estas personas han dejado de comer carne, de beber gaseosa y también de dejar de tomar azúcar. Y esta gente me pide cursos de cocina. En mi empresa yo no puedo hablar nada de Cristo. Pero sin embargo, Dios me ha permitido que a través de la alimentación, pueda hablar, dar a conocer a Cristo. Y hay mucha gente. Son ochocientas personas que están trabajando ahí. Pero poco a poco se ha formado un club. Teníamos tantos dones y tantas habilidades dentro de nosotros mismos que no sabíamos que los teníamos. Porque estábamos en una iglesia más grande y a lo mejor no había espacio para participar. Sin embargo, aquí cada quien tenía un granito de arena que aportar y todos ayudábamos a que se hicieran las cosas. Todos teníamos algo que hacer. He cumplido 65 años. Y ustedes vieran cómo tengo la energía que Dios me da cada día porque tengo una alimentación sumamente, no estricta, sino como Dios manda. Génesis 1.29. Ahí está la salud. Solamente tenemos que hacerlo y pedirle a Dios la orientación. El Señor por 35 años ha sido mi instructor. Y todavía espero que lo siga haciendo hasta el final. En cualquier lugar que estemos, llevar ese mensaje. El Señor ya viene. Tengo que prepararnos. Y preparar también a otros. Porque hay mucha gente afuera que lo necesita, hermanos. Y vi que era un llamado de Dios a formar parte de este grupo. Ha sido de bendición. Porque aquí hemos encontrado un compañerismo. Hemos trabajado más directamente con la gente en el proyecto de evangelización. Y al día de hoy seguimos apoyando y desarrollando actividades evangelísticas en favor de otros. Creo que las personas que no han participado en un grupo pequeño se pierden una gran bendición. Porque a veces las iglesias grandes, como todos, te dan todo servido. Pero aquí aprendes a trabajar, aprendes a dar un estudio bíblico, hacer un sermón, hacer una escuela sabática. Pierdes el miedo. Y está preparado para trabajar. Intentamos que las personas que vienen de fuera hagan una pequeña colaboración. De tanto sea como un testimonio, como un cántico, un especial. Pero intentamos siempre involucrar a las personas que vienen de fuera. Para que se sientan que están como una pequeña familia. Y en la que no tiene que haber pena ni vergüenza de si los has ven o más. Simplemente intentarlo y hacerlo para la obra de Dios. Aquí he encontrado una familia, una familia que me quieren, yo los quiero, a todos los hermanos. Mi familia y yo muy contentos de pertenecer a esta gran iglesia adventista y regocijados de estar en el Grupo de Pinto. En todo este tiempo, de este trabajo tan dedicado, he visto que la mano del Señor siempre ha estado con nosotros en muchas situaciones. Yo creo que si podríamos definir el Grupo de Pinto en sus inicios, se podrían hacer con dos palabras. Sería salvación y servicio. Todo lo que nos falta, pidámosle a Dios y Él nos lo dará. Y me quiero despedir con dos clases de vitamina. Con la vitamina A y con la vitamina B. La vitamina A, que es la del amor. Y la vitamina B, que son abrazos y besos. La vitamina B, que son abrazos y besos.